bueno en principio ya estamos en directo en principio estamos en directo sí y agradecería si hay alguien en el chat que nos pudiera decir si se escucha bien o no se escucha bien yo te escucho bien la musiquita se escucha alta se escucha yo te escucho bien no pero claro me estoy escuchando directamente de discos la intencionalidad es que se escuche desde no no crees cuando te digo que te escucho bien que te escucha todavía en el directo pues nada muchas gracias a todos los que estáis a los que iréis entrando iremos saludando si me acuerdo y si no me acuerdo pues ahí se queda aquí el señor es voy a presentar y va a ser así porque claro quita bien el disco te voy a decir en la esquina superior derecha tenemos a ser de ramón de salud saludos a todos en la esquina inferior derecha tenemos a fin factory o también llamado ese señor con mucho pelo bueno aquí el señor es también un día más vengo desde el canal de realismo vengo de un juego rando que acabo de subir y aquí estamos no y eso todavía no lo he visto bueno luego lo pasaré haré un poquito de spam y todas esas cosas dice aquí con su que buenas máster de universo menos máster más amigos o sea esto que es una reivindicando nintendo pero que que leches los nintendo los nintendo bueno pues hoy lo primero que vamos a hablar es de lo que íbamos a hacer un directo bueno comentamos de hacer un directo pero dije joseph joseph a ver y la verdad te lo agradezco te lo agradezco mucho porque me has ahorrado sacrificar una una buena siesta para que para algo que sinceramente me ha sido un mes de esto muy grande y brutal un me brutal tanto me ha sido que es que me lo he visto en en cinco minutos pasando para delante o sea que ha sido muy a ver cuando horas antes ya me habían pasado lo que iban a presentar y el listado de canciones peligrosas por decir va a hacer un streaming yo esto de la tener que estar en ese plan que cubres una conferencia y ya te van a banear por por poner que sona música de fondo mientras hablan me parece que se nos ha ido de las manos el tema vale o sea lo hemos hablado mil veces ni que te pongan un álbum entero colgado monetizado ni que te llegue a un punto ha sonado dos segundos de thriller hay que matar a alguien no sé me parece un poquito bueno bueno no realmente no hay no hay que matar a alguien oh tu vídeo de 25 minutos currado que en el cual habla de no sé qué no sé cuánto tiene dos segundos el dinero para mí boom 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 en twitch no van a eso es lo que tú te crees kosuke ya ya en tu y como vayas tú muy alegre te dan tras traen el culito no de mucho cambiaron las normativas sí lo dejaron claro que bueno a ver una de las normativas era de que no podías hacer acoso y todas estas cosas y hay gente que siguen ahí subiditas pero muy subiditas soltando y miasmas y mierdas por las bocas pero pero no pasa nada no pasa nada no pasa nada gente no pasa nada en fin venga vamos a hacer un breve resumen del evento de square enix vamos el primero que han enseñado vamos a llamarlo borderland genérico pero pero sin gracia no es uno de los riders outriders un juego a ver de primera yo creo que es eso un puñetero borderland sin alma pero pero un juego que dices esto esto es carne de baratillo yo pienso lo mismo pero que tampoco quiero ser demasiado injusto porque digo lo mismo después lo juega y está bien pero un punto positivo lo que es llamarme a mí no me ha llamado eso está claro un punto muy positivo que tiene es que va a salir en el game pass y dirá no ya está ahí barriendo para microsoft ya está barriendo no a ver no no es un juego es un juego que realmente llama tan poco que al menos con el tema de game pass habrá gente que no le llame como mi caso que que entre a jugarlo y lo mismo por ahí se salva porque es que cuando hay un juego que sale que nace estrellado no es que como el juego como el juego no levanten con él si es un juego que requiere de que la gente se conecte como no conecte a nadie está muerto ya lo comentaba muchas veces este juego que salió antes de el battle no sé que el uno que era de 2k bueno 2k se llevó dos palos gordos uno con el evolve que nació muerto también y el otro con el battleground no bueno uno que era un no me va a salir el nombre no me va a salir nombre porque no era un genérico de bueno salió antes salió antes el juego de los gritos si salió antes del overwatch o el bueno el bled is bleeding edge eso eso a ver si a ver con el battleground no sé qué o cómo era no 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 eso es w tío estamos hablando de un genérico de el que hizo el del día software 3 el tío este ah bueno ese ese también nació muerto y estrellado si eso era un día de esto un día de esto haré un vídeo para el otro canal que sea videojuegos que nacieron muertos los de los es que los de los juegos de ese tipo es como los espermatozoides vale sale mil y llega uno como pues lo que pasa así que la comunidad depende de mil factores de que el youtuber de moda en el momento exacto lo coja de que la gente le caigan gracias y todos intentan replicarse a lo que es porque realmente el la industria funciona así sale micrass funciona vamos a hacer construcciones sale tal cosa y bailecito y brilli brilli el fortnite venga vamos a imitarlo y a la hora de la verdad el problema es que es lo que tienes que imitar porque tú te voy a imitar esto que ha tenido éxito vale pero la cuestión es que parte de todo el producto vas a imitar y lo más importante y cómo lo vas a hacer para que caiga ahí está javi tron y que lo ha dicho battleborn battleborn curioso que digan lo de born cuando que es que salió mal 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 o sea al mes ya ya estaban hablando de de todo el tema de los dlc bueno ansem ansem también es un juego que como el rocket no sé que este que también de electrón y arts que que le pasó lo mismo es juego que lo han puesto a un pavo hace nada pero ansem si fue atractivo en salida el problema de ansem es que después de lo que anunciaron a lo que fue el juego no terminó de cuajar o sea no es yo si lo vi dije coño parece chulo y si es un juego que realmente me vamos yo lo he jugado pero lo jugué porque nos dieron código y toda la pesca pero realmente ese al menos si tenía algo atractivo el problema es que si después el juego no está a la altura y tenía muchas cosas que eran coñazo pues no no terminó de cuajar o sea es que al final es lo que pasa dice que ayer lo vi en game de segunda mano cual caligurama hemos hablado varios eh alguien ha comprado un bundle quien se da ya lo sabes que es fuín pero si tengo que hacerme aquí el interesante y la emocionada o sea de eso va de cuando alguien dona alguien se hace se suscribe yo tengo que aquí da toda la gracia del mundo y las doy las doy por ahí nos está siguiendo SanGamer buenas gracias vale es que no estoy acostumbrado no me estoy acostumbrado estoy grabando tanto esta semana de que no me estoy acostumbrando a hablar con el micro buenas SanGamer23 gracias por seguirnos continúa perdón nada eso que al final tampoco cuajo la le está preguntando pero si quieres te miramos un tema y ahora le contesto a él ah bueno claro hay temas de todas formas eso que realmente el mundo del online pues saldrá y veremos yo es que no sé sinceramente ese no he mirado si es POV POPP pero es que sigo diciendo que al final son juegos que no no sé no me llaman o sea simplemente es lo que me ha pasado con todo el evento de hoy que es que no ha habido absolutamente nada que me haya llamado eso sí es fácil si quieres puedes seguir enumerándolo pero no si el juego el Outrider bueno a partir del Outrider creo que se pusieron a hablar de juegos de móviles bueno empezaron a hablar del 25 aniversario de Lara Croft que básicamente han sacado un recopilatorio vale un recopilatorio de los tres juegos en plan digital pero eso ya ya creo que llevaba días y han dicho ahora que si Lara Croft participa en el Fortnite que si participa en tal juego a bailar con alguien y con Kratos y con Lara todo el mundo baila o sea que no hay problema aunque sea indigno y no lo el personaje no lo fuera a hacer nunca da igual por la pasta todo el mundo baila y más cosas pero vamos no las diremos no vaya a ser que nos banen el canal sobre Life is Strange pues me pasa lo mismo Life is Strange tengo el primero lo jugué a algo no me terminó de llamar un día esto me lo terminaré porque tal pero no es un juego que me termine a mi de mira Life is Strange me transmite la sensación de como ser una de estas películas de sobremesa que dan en Antena 3 a la hora de dormir a la gesta solo que cuando la estás viendo no estás durmiendo la gesta tienes que estar jugando con un mando y es un tipo de película que tiene su público pero a mi lo que proveo lo que vi no me terminó de llamar personalmente o sea hey gracias Darroche85 gracias por la suscripción que hay 19 meses continúe usted perdone perdone no eso que que no es una saga que me termine a mi de de eso de la de tocar demasiado a mi no sé ni cuál es a mi es que no me es otro también creo que de esta gente que salió para hay muchos que que no he tocado escucha un clutch y digo se ha caído algo no no se ha caído nada no lo he tocado lo mejor está bien lo que pasa es que a mi ahora mismo no me llamó en su momento de salida no tengo muchas ganas de meterme en juego por capítulos por suerte esta tercera entrega ya dicen que el tema de los capítulos está integrado pero sacan ya todo el pack todos los capítulos de golpe vale ya el juego por capítulos casi que la moda del juego por capítulos está desapareciendo porque la gente no responde hay mucha gente que como yo pasa de comprar las cosas por capítulo yo entiendo por qué ocurre a ver desde una perspectiva económica permite a un estudio pequeño sacar un juego sacar el primer capítulo y de esa forma digamos monetizar ese primer capítulo y sacar y usar el dinero para sacar el siguiente pero aquí llega el problema si el juego no termina de funcionar el que haya comprado el primer capítulo bien se puede encontrar que no sale el segundo o sale el segundo y se queda en el tercero porque resulta que no le han sacado el rédito necesario y se queda con la saga a la mitad no en otros casos no creo que más que nada lo que suele pasar es que se queda Chris Hanger para las segundas temporadas que luego al final no llega con lo de Telltales alguno quedó ahí un poco perdidito pero es normal es normal es normal a ver a ver muchos de estos de estas ediciones físicas cuando nos llegaron llegaban con el primer capítulo y con la llave de descarga de los de los demás capítulos una cosa que una mierda porque muchos de ellos durante un tiempo dejaron de funcionar por culpa de la desaparición de Telltale y hasta que se han ido entre comillas recuperando las licencias se han quedado como posabas los discos pero bueno es que ese es el tema que lo que está diciendo Kosuki que es lo que he dicho yo antes es decir que tú compras y después como la serie esta que empieza a verla te engancha y cuando está esto la dejas en un click hang y para intentar que la gente enganche a la siguiente temporada la serie se cancela Netflix y antes de Netflix eso tiene series como imborrables cuántas imborrables fue una ha habido varias series gordas que quedaron en eso en el click hang y a la mierda y un día te veo tan imborrable no será porque yo no me acuerdo de ella está borrado si no es precisamente imborrable porque es una tía que lo recuerda todo tiene memoria herética y era capaz de recordarlo todo y de repente en el último capítulo que emitieron le dieron un tiro a uno de los protagonistas ahí está ay se va a morir se va a morir pon títulos de crédito y nunca supimos qué pasó con él es como Ash vs Evil Dead la tercera temporada llega como se queda como se queda y dice bueno en la cuarta eso duele eso duele eso duele Javi Troni que por cierto le envío un saludo nos pregunta por Final Fantasy es que ni han hablado en la conferencia no 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 han hablado hubiera molado pero no han hablado nada no han hablado pero supongo que está hablando de Final Fantasy por el tema de los capítulos de juego por capítulo pero es que yo creo que lo del Final Fantasy y el tema de los capítulos es un poco es por no llamarlo Final Fantasy Trilogy o Cuatrilogy o La Madre que lo parió porque no es un concepto diferente de capítulos es que un capítulo de Life is Strange no dura nunca un capítulo de Final Fantasy 7 realmente lo que están haciendo es expandir el juego hasta el punto porque Final Fantasy 7 se puede decir muchas cosas pero es un juego complejo lo que pasa es que argumentalmente queda en un impas como puede ser vamos no queda en un cliffhanger da una sensación no queda tampoco contra el spoiler pero da una sensación de digamos conclusión argumental quieran cabos sueltos claro que sí pero al menos da una sensación de conclusión argumental no es un juego que se queda en un cliffhanger a ver que pasa obviamente todos queremos más y se sabe y el cual está haciendo esto porque sabe que hay un suelo firme de venta el juego episodico se suele hacer para productos que no tienes el dinero porque a la hora de la verdad es que ese es el problema el dinero el dinero para los estudios sobre todo los más pequeños acaba acaba siendo una acaba siendo mortal y conseguirlo sobre todo por ejemplo aquí en España conseguir dinero es muy muy difícil por eso juegos españoles hipernotables pues hemos tenido los de Castlevania porque han salido debajo del ala de Konami a ver que más que nos tendremos por aquí estoy viendo lo del tema mira que he puesto la noticia hace un momento Vengadores Vengadores que es casi un juego muerto es casi o sea me sorprendió que haya más contenido pero me dice que es que estaba ya eso ya estaba digamos estaba pastado y tenía que salir sí es que se ha hablado antes de directo ten cuenta de que ahora ha salido el juego en su versión para series x playstation 5 ¿vale? sí creo que salía justamente también hoy al mismo tiempo que el otro DLC sí bueno querrán intentar a ver si con un poco de suerte cae más a mí la nota de prensa que me ha llegado me ha dicho oye ¿por qué no le hacéis? ha cambiado tantas cosas que le podía hacer una segunda review y yo le voy a decir no me disteis el juego en su día voy a ser una puta mierda es una buena oportunidad para que nos lo deis ahora no 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 lo voy a hacer por una sencilla razón porque ya lo tengo y eso me metería ahora mira yo en Ninja Gaiden Trilogy en 4K realmente yo en Ninja Gaiden Trilogy no lo veo en 4K o sea lo puedes poner pero le veo que poco le va a ganar porque Ninja Gaiden Trilogy no era un juego de escenarios abiertos o sea en Ninja Gaiden Trilogy estaba hecho para ir a 720p yo creo que ese juego lo pone a 1080p o a 1440p y va que chuta o sea los 60K sí o sea los 60 FPS sí pero lo de los 4K yo al Ninja Gaiden precisamente uno horizon y eso te da pero Ninja Gaiden Trilogy Trilogy no le da tanto porque además los escenarios no eran tan abiertos como para que los 4K te vayan a dar una grandísima diferencia oye que si lo puedes poner lo pone vale pero que no para mí más importante son los 60 estables porque es un juego que a mi gusto es criminal tienes que tener unos reflejos de que te cagas para poder jugarlo bien vamos yo no fui capaz de pasármelo era incapaz Tomb Raider me lo tengo que pasar ese no me pasa todavía ni el primero yo el tercero no es el que me queda me pasé los dos primeros el segundo se me hizo pelín largo y este tercero no me he terminado de enganchar pero me lo tengo que pasar por decir mira me he pasado la trilogía a mí lo que me da coraje del Tomb Raider es que salga la versión que compré yo después sacan una versión mejorada de la siguiente después lo que se mejora no sale en PC y dicen mira yo que sé péndemelo por 3€ las mejoras por lo menos y tal pero tampoco pasa nada vamos seguramente en PC habrá por ahí algún parche que lo ponga Ninke que por eso eso sí que ha sido la noticia que quiero comentar luego cuando venimos con esto igual la de Level perdón la del a ver lo digo GTA GTA ah yo creía que ibas a decir bueno lo del Silent Hill 2 eh venga Sale el Hansel Edition sigue sacando mejora y bien vídeo un parchecito ahí apañado hostia tú has visto lo del el boost FPS de la de la Series X bueno también sí lo conozco lo conozco porque están como niños con juguete nuevo con ese tema pero tú lo has visto que bestia es que lo del Prey lo del Prey lo pone que te cagas lo digo lo digo para el que no haya jugado al Prey ahora el momento para jugarlo lo peor que tenía el Prey creo que lo dije sí no sé empecé en los jugadores yo los juego en la Keybox lo peor que tenía el juego de lejos es que los tiempos de carga entre entre secciones eran brutales eran tiempo de carga que decía hostia se me está haciendo notar el tiempo de carga pues tío ahora dura ni una sexta parte ha pasado de durar un minuto y pico cada carga a durar 12 segundos fue uno de los que cogió Digital Foundry y estaban flipando diciendo que es que ese era el juego que no se le dio la atención necesaria me acordé porque tú si se la diste a mí fue uno de los necesarios estaban diciéndolo ellos de los gotables del momento nos está preguntando por los Outeriders Javier hemos hablado hace un momento si nos estabas escuchando ese que estábamos diciendo que era muy me que no nos estaba llamando si el Outeriders que si no fuera por lo del Game Pass yo ya ya decía yo que ese juego ya dos meses dos meses que coño ahora mismo un juego baja de precio en menos del mes ya como unos cuadres ese huele apegado pero apegaísimo pero es que esa es otra y ya la hablamos aquí hace tiempo si siguen cogiendo la costumbre de bajar los juegos al primer momento que nos están cogiendo nos van a acostumbrar a nosotros de está gracioso pero ya lo compraré dentro de unos meses que seguro que ha bajado y claro en el momento que la gente se acostumbre a eso sigo diciendo ni Nintendo ni lo que está haciendo la peña esta hora es que están depreciando los juegos en un mes y en 15 días el Immortal Feny Rising eso fue a los 14 días bajó ese juego doy gracia que bajó a los 14 se hubieran esperado dos días más y me hubiera jodido brutalmente tenía pensado de comprarlo a los 15 días no, no es que lo había comprado al día siguiente de salida lo había comprado no lo había abierto porque tenía muchos juegos pendientes y antes de las dos semanas antes de los 15 días he estipulado eso que tú puedes devolver algo si no lo ha abierto pues había bajado fui alguien toma quiero devolverlo y me lo quiero llevar de nuevo o también dame la diferencia yo procuro ya no comprar de salida porque tenga muy claro que voy a jugar a ver me encantó lo que vi del Immortal Feny Rising pese a que voy a decir una cosa no me lo he pasado es un juego que se me ha quedado otra vez el mal de Ubisoft está presente en ese título el el astichicle de un juego exageradamente largo porque sí está ahí es que ese es el problema de todos los juegos hoy en día y algunos te cuadran más y otros te cuadran menos pero en general a todos les pasa que hay un punto donde el jugador se le empalaga el juego es decir ya es como si te coges chocolate y te comes un par de pastillas y dices está bueno pero cuando llevas muchas pastillas aparte de subir de azúcar es que ya no te apetece más la boca te dice ya no más no esto no pues le está pasando con todos los juegos de Ubisoft son tan largos y tan llenos de mierda tan llenos de relleno que por cierto le voy a responder a Kosuke al tío de game no le molesta ni le deja de molestar porque es su obligación de que si el juego está nuevo sin estrenar sin abrir y tú quieres realizar la devolución la puedes hacer si yo soy sincero y le digo mira lo quiero devolver porque ha bajado de precio brutalmente y me lo voy a llevar de nuevo él no va a decir no 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 puedes devolverlo pero no te voy a dejar que te lo lleve claro que te va a decir pues normal al fin y al cabo algunos son hasta personas algunos son hasta personas saben que de todas formas incluso si va a bajar muy fuertemente el precio es capaz de comprarse el juego venderlo de segunda mano ve que ha bajado volverlo a comprar nuevo y devolverlo con el tic anterior si a ver hubiera hecho eso es que yo si yo llego a abrirlo si yo llego a abrirlo voy al voy al al carrefour mismo hubiera comprado una copia y hubiera devuelto el otro o sea pero en este caso es que por eso te digo que él sabía que dice porque como lo va a aceptar es que no puede rechazar la devolución y la compra si se la rechaza se va a ir a la tienda de enfrente y lo va a comprar o sea es tontería para que lo vendan de la tienda de enfrente y lo vendo yo si todo está pues si pero que quiere que me diga o sea echenle la culpa no me la eches a mi exactamente no pero si yo no saben o sea si yo no saben y Javi el del juego el de los Riders claro que está a 60 si este si no ha salido o sea bajará pero bajará cuando salga y depende de como funcione lo normal es que baje porque normalmente no están nunca funcionando a los niveles que ellos quieren pero a ver todos quieren hacer el próximo Fortnite ¿vale? pero es que esto no es que sea una cosa nueva esto ha pasado en cine sale tiburón en este caso es el próximo Borderland claro vamos a ver si me refiero que quieren dar Fortnite me refiero no por el tipo de juego Grefg me refiero al éxito si si ¿vale? o sea que ellos quieren volver a a funcionar como funciona que te digo pero es que pasó con tiburón pasó con Star Wars fue salir Star Wars y no habíamos tenido una película espacial en no sé cuánto y de repente salieron topo 200 algunas mejores y otras auténtica mierda pero salían ¿por qué? pues porque como Star Wars ha funcionado pues es la música que suena pues todos hacemos la misma música de todas maneras esto tiene los videojuegos tienen que pasar de otra crisis que le ha pasado por ejemplo al mundo discográfico es que el mundo discográfico cuando salió internet no que todo el mundo ya no solamente que todo el mundo se descargaba las músicas sino cada uno tenía ya un estilo muy propio prácticamente había gente que ya no escuchaba música de la propia radio escuchaban más música de internet hoy en día hay autores que no necesitan ni radio ni discográfica ni nada y el videojuego va a pasar lo mismo el videojuego se va a desgringar la masa de la gente que compra videojuegos se va a ir separando los gustos de tanto tanto que para hacer un bombazo como antiguamente va a ser más difícil el mundo está saltando de esta forma Lindsay Sterling la chica esta que pone la música que tenemos retontamigo en el opening esa chica salió en un programa de una violinista y salió en un programa de talent show de estos tantos que había en Estados Unidos y le dijeron que sonaba como si estuviera estrujando a un gato textual lo dijeron y la tía se fue bastante hundida se hizo un canal de YouTube donde iba haciendo cover de videojuegos todavía están allí sus cover de Ego Zelda y tantos otros juegos y poco a poco y en un momento dado se cogió tanta notoriedad ella sola a base de sacar videos ahí que se sacó sus álbumes y la tía sacó los álbumes cuando ya realmente era conocida y ella estaba moviéndose en los entornos de hoy en día o sea realmente es que esto funciona así tu pregunta Kosuke si el tío no le jode pues claro que le joderá pero y que va a hacer es que no estamos como para rechazar dinero por mucho que nos joda el orgullo vale que te está llevando menos beneficios si de todas formas no nos vayamos a engañar las tiendas game o las tiendas de videojuegos en general sus beneficios no entran por los videojuegos en margen de beneficios esto lo puede explicar Greg mejor muchísimo mejor que yo ya hace tiempo pero eso es general una cosa que quiero hablar yo imagino en un vídeo que voy a hacer para el realismo por cierto voy a hacer un poquito de spam realismo gamer os voy a poner aquí el link del último vídeo por favor darle un like que como ahora tenemos estoy en periodo de crear comunidad se han bajado muchísimo las visitas y agradezco cualquier like y cualquier cosita al vídeo vale os lo pongo aquí solo lo digo mañana voy a sacar un vídeo hablando de eso voy a hablar también del tema de game pass y el tema del formato físico aproveché que estuve en carrefour y en varios sitios he estado grabando un poquito así con la cámara para que veáis como el formato físico está cada vez más jodido y bueno si podemos hablar es que casi todo lo que tenga posibilidad de tener un formato digital se está muriendo o sea en carrefour están liquidando literalmente todas las películas todos los DVD los Blu-ray tanto que en Blu-ray creo que que quedaban cuatro o cinco hoy nada más y en DVD se estaban a un pavo y y ya de secciones que eran pasillos ahora es un rinconcito con lo que le queda y y algunos ya directamente es que no está teniendo pues lo mismo les va a pasar los videojuegos más tempranos que tarde lamentablemente se va a quedar como como cosa curiosa como algo anecdótico y luego nos vamos a encontrar pues que a lo mejor una plataforma va a va a coger a casi casi todos los formatos físicos como pudiera ser en este caso la Switch yo creo que la Switch va a ser la heredera del formato físico yo le doy matices a lo que estás diciendo si bueno te dejo que te que hable porque total como estoy desarrollándolo y mañana quiero quiero ponerlo no no vamos a ver lo que estás diciendo es correcto pero hay una diferencia en una película si te das de bajar en un canal o la puedes ver pirata o puedes hacer muchas cosas para verla pero un videojuego por ejemplo de Playstation si un día tienes problemas con la Playstation o te cierras la tienda como lo de la Switch y algunos decimos vale pues ya es más complicado a ver si hasta ahí hasta ahí lo sabemos todos vale ese es el matiz te digo que es un matiz es uno es uno de los puntos de la industria y de por qué es tan fácil o mucho más fácil hacer contenido alrededor de cine que hacer contenido alrededor del videojuego tú una película si una película dura cuatro horas vertela te va a durar eso cuatro horas puedes darle un poquito estar un poquito más porque tienes que que darle más pero un videojuego es sumamente largo y para hacer el más corto ya son el más corto es como casi una película larga vale y bueno y por qué venía este símil de mierda que estoy haciendo pues estábamos hablando de la duración de los juegos de cara a la sí la duración de los juegos de cara bueno claro y dice lo de la de cara que usted dispuesto a comprar o no sé con qué tema lo de la eShop es un claro ejemplo de lo de por qué no debemos abandonar el formato físico pero eso es relativo es relativo Kosuke y te lo puse el otro día y os puse varios ejemplos como un juego en la eShop te cuesta un pavo o dos euros y luego te lo compras en formato físico y te cuesta pues veinte treinta veces más y es literal te lo encuentras así vamos al mercado al mercado de videojuegos se va enfocando al Game Pass y a cosas parecidas al Game Pass una plataforma que tenga videojuegos que se empieza a olvidar de de la consola y sea de manera más global y en el momento que eso pase ese problema que tú estabas diciendo también desaparecerá Seth y lo peor es que es el escollo que vamos a tener que sufrir dice el Assassin's Creed que pone a setenta euros en digital sí claro si eso es como todo si eso es como todo Kosuke hay un juego en digital que te cuesta mucho más caro que comprártelo en físico pues claro que sí pero de alguna manera también lo hay a revés lo de los juegos a precio de de tienda eso fue una concesión digamos conveniente para las empresas porque las empresas cada uno vale para su casa ¿vale? las tiendas dijeron oye es que si lo sacas en digital a treinta y yo lo vendo a setenta el que pierde soy yo y los dijeron tiene razón lo vamos a sacar en digital al mismo precio y ya de paso pues así nos llevamos nosotros los beneficios y con la excusita pues se ha quedado pero a la hora de la verdad el matiz de esos que en digital se suelen ver más descuentos o sea a veces a veces pasa lo contrario a veces te encuentras con un juego físico yo he llegado a comprar que creo que fue el Doom uno de estos que me digo Greg compralo porque está en físico a nadie menos y en digital está para pero eso es motivo porque las tiendas el espacio físico cuesta claro pero eso eso lo hemos hablado cuando los twist to life ¿por qué los twist to life bajaron y se liquidaron? porque lo dices tú el espacio físico en una tienda el almacenamiento cuesta ¿por qué hay menos Amiibo ahora? y mira que los Amiibo vendían relativamente bien pues primero porque se reponen menos de lo que había y la fiebre Amiibo en parte ha pasado se ha quedado ya en los cuatro Amiibo que sacan cada tres o cuatro meses y dale gracia o sea los que coleccionan Amiibo le dan toda la gracia del mundo de que no tengan que comprar más mierdas de esas pero ¿por qué? también por el espacio el espacio es la clave además poner presión digital de esa manera era más que un precio psicológico porque tú hoy en día culturalmente un videojuego nuevo tiene un precio psicológico de unos 60 70 euros y si tú de golpe un juego digital lo pones a menos precio aparte que va a parecer que que no es un juego simple a ver pero hay un un punto un punto más clave por encima de ese está el que dice oh si total me voy a gastar 70 euros si vale 70 euros aquí pues lo compro aquí a ver y si y dice y si cuela y si cuela cuela lo que está diciendo fue no es ninguna tontería eso es algo que está estudiadísimo si tú le pones un precio por debajo del precio que llega a tu producto lo estás depreciando tú mismo es decir la gente dice esto lo vende muy barato tiene que ser malillo ¿vale? y ese efecto está constatado que ocurre lo que está diciendo fue no es para nada broma por eso por eso Nintendo nunca baja sus juegos los hijos de la gran eso es que se lo llevan ya a la biblia después lo que dice Kosuke Kosuke tienes que distinguir entre ofertas y depreciaciones que son distintas las ofertas todas tienen una duración tú estás en Steam y un juego vale tanto y lo ponen de oferta al 50% dos días un día lo que encarte pero eso no significa que ahora desde ahora va a costar menos lo que tú dices es una depreciación en las tiendas hay ofertas y depreciaciones en las físicas y no son lo mismo una cosa es cuando un juego te hacen una oferta en la tienda y otra cosa es cuando un juego deprecia como lo del Inmortal lo que está diciendo Greg no es que el juego lo pusieran de oferta a los 15 días es que lo depreciaron que es distinto o sea no confundamos términos Kosuke si deprecian también los juegos en digitales normalmente se llama bajada de precios se confirma eso se va a buscar Serious Fam 3 de PC en el Steam y todavía adivina cuánto cuesta todavía ahora cuesta 36 euros con 50 y tanto pues este juego lo hemos pillado todo por debajo de 5 euros la mayoría bueno ese PC Ceramic que si fuera por Nintendo vendería billetes de 5 por 6 euros no lo vendería por 10 lo vendería por 10 por 6 euros hubiera sido el tiempo de la Wii U ahora es por 10 pero Assassin's Creed Unity cuesta 70 euros en digital hoy bueno pues ahora con Assassin's Creed Unity te diría pues te vas a alguna página de descarga y verás que ese juego vale un pavo si vale un euro vale un euro si de hecho hay páginas que te dicen a cuánto ha estado un juego de barato en un momento dado mira todo se autorregula al final sobre todo en este tipo de cosas menos lo de Nintendo que no puede regular cuando lo Nintendo no suelta pero te digo que es que también Nintendo lo que no se dan cuenta es que no somos pocos mira yo de vez en cuando digo pues mira esto lo voy a comprar pero después viendo lo que me echa para atrás el tema pues no lo compro ellos creen que con este sistema que ellos tienen les va bien no les va bien les podría ir mejor pero no lo entienden vale en parte le va bien en parte le va bien es a lo que me refiero sí 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 les podría ir mejor pero les va bien no somos pocos los que decimos que lo compramos cuando digo en parte le va bien le digo porque a mí me afecta o sea yo yo entro por el aro con todo lo que hace Nintendo vale o sea no me tengo que remitir a personas externas que digan yo cuando mira para ejemplo ahora mismo tengo un vale de de 60 pavos del CEC vale tengo un vale de 60 pavos del CEC y me miro miro lo que hay primero porque ahora me ha dado por mirar directamente lo de Switch o sea es como es como que para mí estoy relacionando más el formato físico ahora mismo con la Switch que con otra plataforma pero bueno lo miraba y digo bueno compro este no pero es que este puede bajar y este pero es que este a lo mejor lo veo más barato más adelante y este pues que este seguro que sí y al final al final te vas te vas al juego de Nintendo pues es que el juego de Nintendo sabes tú que no va a bajar tan fácilmente y entras por ahí es la compra segura de turno dice que queda 10 días para que descatalogen el Fire Emblem y el Mario 3D te vas a comprar ¿te vas a comprar el Fire Emblem Seth? no pues ya está dentro de dos años dirás pero es que yo lo quise comprar pero ya lo retiraron esa charla la tuvimos tú y yo una vez pero yo no puedo comprar por si mi yo del futuro se cambia de idea no no pero que te digo no me estoy metiendo contigo lo que te estoy diciendo es que es un pensamiento que todos tenemos y dices vamos a ver cuántos precaprichos me puedo permitir por si a mi yo del futuro le da un cambio de jamacuco es decir es que ese es el problema que llegas a un punto en el que dices voy a comprarlo por si acaso voy a comprarlo por qué y después dice macho si cambia y se lo quita pues ya volverá a salir dentro de una generación o lo pirateo o lo que sea porque esa es otra verás yo soy el primero que lo piratea pero si tú no me vendes el juego ahí estamos en un tema diferente ¿no? yo lo di con el A3DS yo quería comprarle el Zelda este que sacaron que era el Forest World porque quería tenerlo y jugarlo todo y al final lo voy a jugar en un o dos pues por qué pues porque no me lo quisieron vender yo lo quería comprar yo llamé a Nintendo por teléfono y le dije oye vais a poner esto a la venta no no tenemos planes de poner vale bueno no vende yo me busco la bichuela o sea ¿qué quieres que te diga? y no es piratería porque no te estoy robando una venta no hay venta que robar le voy a dar la razón a Caliburamán se putea mucho y eso solo hace falta ponerte un poquito en las redes para mirarlo te encuentras los que putean a Sony y te encuentras los que putean a Game Pass y a Microsoft pero no ves al que putea Nintendo por hacer estas cosas no es tan fácil es como porque es verdad que esta semana esta semana esta semana ha sido brutal de Game Pass ha sido brutalísima ahora en un momento hablaremos de ello ha sido brutal pero es que Sony por otro lado también se ha aportado tela tú has visto todos los juegos que va a regalar ahora el Horizon entre ellos yo creo que lo pongan en 60 una cochina ve coñe el Horizon con la versión completa con el DLC y todo o sea completa que yo no tengo los que los compraron estarán diciendo que graciosa eres no tengo físico con la edición y otros estarán diciendo estás devaluando el producto es raro de que uno que conocemos no haya sacado un vídeo diciendo con esto Sony devalúa el producto hacen que tu juego no valga nada o lo que lo que quieren es que te prepares para comprar el dock cuando salgas eso está en plan es como el Ratchet & Clank que casualmente le han regalado meses antes de que salga el nuevo lo mismo eso es una una pista es que el Horizon sale este año es que vamos están ahí a latigazo en la oficina de guerrilla están a latigazo para que pica pica código es crunch tienen a Hulk haciendo crunch 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 encima de la cabeza delante no porque si le das la cabeza se quedan medio tocado y no te programan bien en los juegos que ahí no lo necesitan para programar puede a ver si te dan ahí te puedes desmayar si puede ser bueno al final de alguna manera dice la espectacular subida de precios de GeForce Now a ver GeForce Now es una plataforma que está muy bien está muy bien el tema el tema es que 10 pavos lo va a pagar Peter vale 10 pavos al mes es más yo creo que teníamos yo tenía la cuenta y todavía tiene la cuenta gratuita de una hora de excepción sí creo que sí que luego tienes que esperar y cola para entrar pero el tema es que creo que yo tengo un código de 6 meses o de un año que nos dieron por la gráfica de serie y al final no lo hemos usado así que ya veremos no me preocupes GeForce Now no me preocupa ahora mismo no estoy yo por si yo no tendría ahora mismo yo no tendría tampoco Game Pass si no fuera por lo que lo tengo que tener eso ya depende de las personas estoy como estoy como no estoy como como Seth él no necesita Game Pass porque tiene un montón de juegos pues yo estaría igual yo tengo un montón de material ahí como para jugar como para preocuparme por Game Pass y otros Game Pass es para otro tipo de consumidores imagínate que tú tienes tú tienes tu cuenta de Steam y tienes un montón de juegos a ver ya sé que ya sé que es para otro tipo de consumidores y hay mucha gente que que la verdad les viene muy bien pero eso no lo voy a tratar eso mañana en el vídeo de mañana vosotros entráis y lo veis porque si no me vais a destripar el vídeo a ver bueno a veces que nosotros tenemos que ¿qué pasa? en el vídeo de mañana en el vídeo de mañana Fui y yo no opinamos opináis la semana que viene que ya has pasado el vídeo imagínate que tú tienes tu cuenta de Steam y de pronto tienes que viajar a otro lado y llevarte en la monportátil de los más pequeños del mundo de esa manera tú puedes ponerte a jugar a los juegos tuyos y tienes que estar descargando y esas cosas y teniendo una buena conexión a ver hay muchos escenarios pero la cuestión está en que ahora mismo es una cosa que está saliendo van a ir probando modelos nuevos el de Stadia está claro que no ha funcionado creo que ha quedado bastante claro por lo menos lo mismo hay una magia dentro de unos años meses no lo sé pero vamos por ahora menos es evidente que no ha funcionado GeForce Now está cogiendo fuerza porque creo yo que están viendo que Stadia porque no es casual o sea Stadia empieza a perder fuelle y de repente empieza a escuchar más que GeForce Now o sea que aquí aquí hay lo que hay y veremos qué modelo de negocio funciona yo personalmente me quedo con lo antiguo y si los chavales jóvenes prefieren lo nuevo bueno el mundo va avanzando y yo en algún momento me moriré y los que lleguen detrás harán cosas nuevas y se acabó o sea que yo lo tengo asumido y se acabó no hay otra historia comentamos alguna de las cosillas que hay por aquí venga venga comenta comenta uno el tema relacionado con la conferencia lo de los juegos antiguos de móvil que vuelven otra vez ahora que decir puble buble que si no sé qué eso 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 no es que vengan para móvil el puble buble es un recopilatorio que salió también hace nada si vale pero la noticia la verdad es que queda un poco oye esto ya estaba no si pero a lo que yo me quería centrar más que a la conferencia de si es como el intento constante de coger nuestra nostalgia empaquetarla y venderla cosa que al principio a mi me gustaba ay mira vuelve tal vuelve cual que guay y después de terminator robo cop desacción total y varias más que han sido todas decepciones brutales y que y juegos donde además dice ha vuelto sí pero ha vuelto en forma de micropotransacciones cada dos por tres porque no es que el juego vuelva manteniendo su esencia es que vuelve convirtiéndose en una plataforma para estrujar a niños que es lo que están intentando hacer no aprovechar las licencias que comercialmente funcionaron con unos niños para usarlas comercialmente con los con la siguiente generación de niños es lo que están haciendo no es que realmente haya ningún tipo de amor al respecto es una cuestión pura de dinero y claro como los niños de ahora están más proclives a aceptar la microtransacción pues ahora fiesta pagana y me da pena me da pena porque de alguna forma es como si prostituyeran a esos personajes yo lo comenté de pasada cuando vi al alien bailando los alien bailando esto ya era lo que me faltaba para coger ahí en el salón los alien bailando es lo que me faltaba vale y ya está y ahora van a bailar los alien los terminetos kratos todos bailan es fortnite claro por supuesto porque la pela es la pela pero es que al final es eso le coges cariño a una licencia y te das cuenta de que lo suyo es dejar la licencia donde estaba y por eso cuando ves gente diciendo no 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 regresa al futuro 4 no va a existir yo me alegro de que cmex esté en contra de regresa al futuro 4 me alegro en serio un día la harán porque cmex no siempre va a estar ahí para cuidarla y un día la harán pero que quieres que te diga es que no hace falta y es que sabemos lo que van a hacer con ella cuando la cojan porque lo que quieren no es sacar nosotros pensamos en una nueva historia de marty y doc y tal y no es lo que van a hacer van a prostituirla como intentaron hacer en el resto futuro 2 porque ya lo he comentado alguna vez eso fue una charla que tuvieron con voz mx y le dijeron mira bob vamos a hacer regreso al futuro 2 contigo o sin ti preferiblemente contigo pero no imprescindible y el contesto pues mira ahora mismo no tengo nada que hacer venga vamos a hacer regreso al futuro 2 y llamó a la vieja guardia menos a griffin glover que se peleó con no me acuerdo con quien se peleó pero huevo bronca vale pelea dineritos pero la cuestión está en que se hizo la película y fue buena por eso pero donde tenemos un regreso al futuro 2 y 3 tenemos un teen wolf 2 tenemos un gris 2 y tenemos no sé tiburón 2 3 y 4 este metro 3 4 5 6 vale o sea tenemos el sacacuartos de tu a ver pero hacer una película hacer una segunda parte después de una pequeña película en el mismo momento pues por lo menos no rompe esa disonancia tanto o sea rompe un poquito y siempre las segundas partes nunca fueron buenas pero hacerlo después de una pila de años hacer una segunda parte una tercera parte una cuarta parte de una película que el año 80 existió o el año 90 existió ya tú lo que estás esperando es encontrar los personajes y todo eso y ya el mundo ha cambiado todo ha cambiado y ahí metes una disonancia bastante de hecho no hace mucho ahora ha habido una un remake de una continuación que se llama Rey de Zamunda y ahí cosilla no es que no es buena o sea que lo que Reyes a Futuro 3 la mala pues macho yo no la veo mala de hecho a ver a ver esa es la mala es la mala dentro de las 3 vale o la o la peorcilla yo creo yo creo que está ahí porque realmente la 2 la 2 tiene la gracia de ese ya retro futuro que nos mostraba es que se escribió se escribió como una sola película o sea que realmente se tuvo que dividir porque vieron lo que es esto que esto no había forma de resumirlo pero se escribió como una sola película de hecho yo no sé cómo se la apañan esto lo explicaba nuestro amigo del chupito American McGee que cuando tú escribes los guiones se escribe siempre en una fuente concreta y en un tamaño concreto porque se supone que cada página de ese guión es un minuto pues me parece a mí que hay gente que resume muy bien porque hay discordancias de duraciones vamos lo de Reyes a Futuro si la llegan a hacer una sola película pues que te digo yo por mucho que quieran resumir no hubiera habido narices suele ser una película de 3 horas vamos hicieron bien en dividirla en 2 porque es que no no hubiera habido manera a ver la noticia no sé exactamente que ha pasado que han comprado bueno Sony Interactive Entertainment y han adquirido Evolution Championship Series vale pues nada estos son yo a ver yo no soy muy fan de Evo el que era muy fan era Jeb que le encantaba son son los el tema de torneo de juegos de lucha y demás fighting games que supongo supongo que para ciertos sectores era más importante vosotros me vais a perdonar pero yo creo que el mundo del videojuego es tan sumamente amplio que uno no abarca todo y yo el tema de bueno de la lectura de eso es que si el Evo ahora va todo lo que salga va a tener que ser cosas de Sony espero por el bien de ellos que no porque había títulos entiendo que en muchos casos se intentará meter la versión de Sony pero no sé es muy temprano para hacer especulaciones lo normal es que o lo mismo Sony la ha comprado para cuando Microsoft se ponga tonta con Beceda decirle vale tú me dejas Beceda yo te dejo Evo no tiene no tiene ni mínimo peso para ellos porque Microsoft lo único que tenían llegó a tener en Evo era el este como se llama el que salió por temporada también joder te has fijado ese señor que me hace olvidar las cosas tío el que salió en Super Nintendo el Killer Instinct Killer Instinct y tampoco y tampoco muy allá está chulo el juego pero tampoco ha tenido más repercusión porque de hecho está ya parado hace bastante tiempo sí tuvo tres temporadas y finiquitó Kosuke te dirá que finiquitó porque vino Phil Spencer y Phil Spencer dio el carpetazo yo quería comentar otra noticia que ha habido que ha sido me ha hecho mucha gracia y es que por lo visto GTA V yo siempre lo he pensado este juego tarda la puta vida en cargar y por lo visto es que cargaban demasiados assets ha llegado un tío se ha dado cuenta ha sacado un parche se lo ha mandado a Rockstar Rockstar le va a pagar una santa pasta por haberlo encontrado pero digo vamos a ver lleváis sacando GTA desde el 2010 a nadie le ha dado por pensar que ahí había un problema o sea yo sigo diciendo por un lado aplaudo muy fuerte la forma en la que la comunidad arregla los juegos porque gracias a eso tenemos muchos juegos en condiciones que salen como el culo en PC pero por otra parte me empieza a cansar ver el nivel de chapuza impresionante que hay muchas veces programando porque de verdad que nosotros creemos que los que lo han hecho serán unos expertos no lo son en el mundo de videojuegos te voy a decir como funciona nosotros pensamos desde afuera y dice la gente que programa videojuegos son unos pedazos monstruos de programadores todas esas cosas no hombre no no allí en el mundo de videojuegos están allí con Scrum y todas esas cosas y esto tiene que funcionar y de pronto está ahí programando y de esto no me sale no me sale y de pronto sale uy no vamos a tocarlo que ahora mismo está saliendo vamos para otra cosa y esto lo vamos ya a dejar como arreglado a eso me refiero claro pero vale yo puedo entenderlo en la salida pero es que fui el GTA V desde el 2011 Grefer el GTA pues 10 años 10 años con versiones para microondas o sea yo creo que tiempo de hacer una ligera revisión de código al tema después de haberlo porteado para todo tenían pero es que tú tienes que valorar también qué tipo de revisión de código lo único que ellos van a arreglar son pequeños parches un coche que de pronto un banco es lo que van a arreglar pero no van a arreglar cosas que lo mejor puedes optimizarlo para que eso cargue más rápido si un tío ha podido arreglarlo sin acceso al código fuente vale no debe de ser demasiado profundo vale o sea qué quieres que te diga el tío está tratando inis y cosas de estas dudo mucho que haya hecho vamos se puede hay tecnología para coger los ejecutables y hacer ingeniería inversa pero vamos que hasta donde yo sé no lo que ha hecho el tío es lícito es editar inis y cosas de estas y lo que se ha fijado por lo visto es una cagada muy gorda pero si el que está encargado no lo vi en su momento puede pasar 10 años 20 y 30 y toda la vida me acuerdo cuando la conferencia de la Wii U que decían ay el GTA de Wii U y era el el Ego City Undercover que por cierto no es mal juego pero claro la gente en GTA me acuerdo del pito río que se lió ay qué maravilla por Dios yo o sea yo entiendo el tema de que el tiempo es el tiempo y demás pero macho un poquito más de cuidado se están acostumbrando las compañías demasiado a que salga ya después luego sacamos un panche si eso y que no haga de verdad de esta la comunidad de hecho cada vez hay más sitios donde te están diciendo ayuda a que tus videojuegos sean mejores voluntariado de beta test te digo con el voluntariado de beta test que me estás contando paga como todo el mundo hijo de puta a ver cada día en la parte de los programadores cada día cuesta más trabajo encontrar programadores buenos para no solamente para el videojuego sino para la banca para un montón de empresas distintas porque no es lo mismo que tú aprendas a programar que tú seas un programador bueno o sea que tú sepas todos los algoritmos saber cómo solucionar un montón de problemas saber ver código y buscar resoluciones rápidas correcto programar picar código casi lo sabe cualquiera es como jugar la GTX mover la ficha te lo enseño en una tarde pero vencer tú a uno de los maestros no eso cuesta mucho trabajo y cuesta mucho tiempo es que se lo estoy enseñando a Diola es tamaño cabeza es tamaño cabeza esto le hace a Ciargin lo mata de verdad lo que tiene una cosa un poco un poco regulinch y es que tienes que ponerle algo mínimamente aquí porque si no pegar cabezas o para adelante vale la tendré que pegarle un CD abajo no a las piernas no mira a ver si se ve este al menos tiene un poquito más elevado y pega el cabezazo le pega le pega un CD y en una peana ahora ya está solucionado solucionado por cierto este fin de semana tengo que hacer un bueno este fin de semana lo mismo lo hago mañana cuando pueda quiero hacer un unboxing de las otras figuras así que avisaré porque ya tengo tengo varias y quiero hacer un unboxing dice no sería mejor comprar amigos tú sabes que yo tuve durante un tiempo la colección completa de los amigos ¿a que si Seth? si y yo lo siento pero yo de los amigos es un tema que no durante un tiempo tuve la colección completa de los de los amigos pero lo que escogí fue la largué y me compré la Switch mira no me gustan los amigos porque no dan alternativas volvemos a lo de siempre es un DLC vale de hecho yo me compré lo tengo guardado por aquí por el cajón el amicuo este raro para tener porque digo yo paso de comprarme amigos lo siento yo no me importa mira si tú me vendes el contenido de los amigos de forma externa yo te lo compro eso es para hay unas cartas esto ya se ha quedado desfasado pero con esto me hice yo el Zelda el tú no o sea el señor de Nintendo señor de Nintendo yo este no lo conozco llevo años haciendo un podcast con él pero no lo conozco a mí no me va a echar la culpa ahora que a mí el tema es que a mí no me importa pagar pero que me impongas por cojones comprar mierda de esta de amigo para poder desbloquear tal o cual cosa no lo siento por ahí no te paso y es ese problema que tengo con los amigos me parece me parece algo que está bien si fuera opcional pero en el momento que me estás bloqueando cada parte del juego con eso me lo estás cometiendo un DLC físico y eso pues no me no me interesa porque yo en el espacio ilimitado lo digo siempre bueno vale yo entiendo que trolleas porque es una cosa de humor pero a veces te pasa tío a Kosuke le gusta le gusta de todas formas mi móvil no tiene tarjeta entrada NFC estoy enseñando voy a hacer un unboxing a ver vosotros seguís hablando es que este unboxing es dedicado de olas si pero como digo yo no tengo problemas por pagar por esos trucos pero por pagar una cantidad lógica y no 12 a 15 euros y por no tener que ocupar ahora más espacio de mi casa que ya está limitado con más muñequitos cuando a mí personalmente no me van los muñequitos tengo muñequitos si tengo muñequitos porque me lo han regalado amigos míos y los atesoros porque son regalos pero no soy persona de comprar muñecos es que no los compro no juegues con muñequitos no juego con muñequitos es justo lo que estoy diciendo no compro el que juega con muñequitos está ahí abajo abriendo uno ¿vale? yo no juego con muñequitos yo no juego con muñequitos tío yo el espacio lo tengo para videoconsoles y videojuegos cosas serias no para muñecos a ver a ver Fuin que nos conocemos vamos a tu casa voy a tu casa que tengo que ir hago una ronda ahí con la cámara grabo y después vuelvo a repetir lo que acabas de decir a ver los muñequitos que tengo son los que tú me diste en algún momento tú no tienes muñequitos pero tienes kilo y medio de juegos chinos con una tecnología de hace 30 años que no escriben ni de postpapeles los Skylanders que tengo ahí un par de Skylanders y es de esto ¿cómo se llama? y es de las naves esta ¿cómo se llama? el Starling el Starling el Starling que lo tengo bueno casi completo no sé si ha salido más cosas o no porque en la web prometí muchas cosas y yo no he visto más vender más cosas yo es capaz de tenerlo completo y cerrar la colección ese fue otro juego muerto pero muerto 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 que ahora mismo en muchos sitios están librando compran el juego y te regalan no sé cuántas cosas en el game el otro día vi un StarTile barato y me lo pillé no sé lo que está es un piloto un piloto exclusivo que solamente se vendía en mi llamar y era un poquito caro ¿te ha pasado sobre el personaje de Songwukong? a mí me hablan en castellano Songgong más o menos Songgong quieres decir o Songwukong quieres decir mejor Songwukong que es en el que se espera a Songwukong y fue y se fue bueno esto ahora lo voy a poner detrás mira como mola tío si es que Diola dime tú que no mola venga voy a dejar de hacer gilipollas que voy para los 40 en Nintendo en Nintendo en Nintendo también hay gente si yo no tengo problema la gente compre lo que le salga de los huevos es que me da igual yo digo lo que yo compro y que a mí yo cuando te critico los amigos te critico la forma comercial en que se han puesto no el hecho de que la gente los compre la gente quiere comprar amigos que los compre la gente quiere comprar Starlink que los compre yo no tengo problema yo creo que el mundo es grande y que al final ellos sabrán pero para mí para mí de cara a mi interés comercial no me parece bien y por eso tengo un amigo y porque me lo regalaban con el Zelda que es precisamente el del Twilight Princess que es el que estaba diciendo antes que me pasé y tal pero no no me gusta ni me ni quiero vamos lo guardo ahí el muñeco porque ya igual que tengo el DeLorean que lo regalaban con la película de Reyes al Futuro y otras cosas que me han ido regalando los colegas con los años pero vamos vale ese muy bien maravilloso Caligula Man fue embaneado no, no te baneas no te preocupes pero al que voy a baneas a Diego por refregarme lo del Sky Glow no hay forma humana de conseguir el puto Sky Glow si bueno como los quiero conseguir yo los quiero conseguir a precio oficial si no se puede a precio oficial a tomar por culo paso 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 esa es otra lo que se está montando ahora mismo con cualquier cosa que quieres comprar y los lanzamientos en papel y todo esto llegas a punto y dices mira macho yo digo que este año en concreto es para comprar pocas cosas e ir con tranquilidad me preguntabais antes sobre lo que estoy jugando yo estoy igual que hace una semana o dos estoy con el Xenoblade en la Play 4 tengo puesto ahora mismo el God of War pero claro el God of War me lo hice cuando salió ahora estoy intentando retomar la partida y estoy intentando acordarme de donde estoy y donde voy que eso es una cosa que un día quizás podríamos explorar los juegos que tienen buenas opciones de resituarte cuando llevas un tiempo sin jugarlo porque hay juegos que tú lo coges y dices mira mejor empiezo de cero porque es que no tengo ni puta idea de lo que estoy haciendo de como se juega de donde voy y a veces cuesta cuesta reenganchar yo con el God of War me está pasando un poco eso tengo que reenganchar lo tengo en la Play 5 a sus 60 fotogramas pero el reenganche es así empezara de cero tendría menos problemas el Xenoblade no el Xenoblade ha tenido menos historia con él y sigo con el Xenoblade de las narices a ver si lo avanzo es que se me está atragantando tela porque cada vez que llego a un área a este área va a desaparecer por argumento cojo usted y se dediquese a coleccionar ítems de mierda y en ello estoy y cada vez que juego es para pasearme me estoy atragando lo más grande de conferencia y cosas en el televisor secundario que tengo ahí simple y llanamente porque no tengo una que hacer o sea por pasearme mientras cojo ítems que están en el suelo y me está matando el juego la verdad una de esas cosas antes no porque en las otras pantallas pues tú no tenías que recopilar un número de unidades de los ítems sino que necesito tres manzanas picantes vale me voy al escenario me las marca en el mapa las cojo y me voy gracias por la suscripción 17 mesas o perdón que has hecho ahí un vale a ver dicen chinchorro y a mí me pasa con las consolas antiguas estoy intentando comprar la la más común de las gentes que no son no es tan asquerosos literalmente es que ahora mismo mal momento para retrocoleccionismo ahora mismo ahora mismo yo casi que te recomendaría que emuladores que lo dejases de lado que lo dejases de lado que lo mismo que está habiendo un boom de retrocoleccionismo y ahora creo que estamos en un punto más o menos álgido va a haber un boom de todo lo contrario de gente tanto como basura no pero que se va a estabilizar yo ya estoy empezando a ver gente que se está hartando y yo soy era basura cuando ibais tú y fuiste un rastro eso era basura a ese punto no vamos a volver a ese punto no se va a volver a llegar vale a ese punto no se va a volver a ver hay en los sellos por ejemplo ahora mismo coleccionas sellos es lo más barato que hay porque nadie quiere sellos y porque las personas que coleccionaban sellos se están muriendo literalmente y ahí sobre esto de sellos en muchos 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 o sea para que vuelva para que vuelva a unos niveles que desprecie mucho los videojuegos significa que la gente como nosotros nos estamos muriendo ya bueno estábamos cocinando cosa que yo lo deseas y lo conozco antes que tú simplemente que ahora mismo ni tengo cacharros los tengo guardados y la verdad con lo que tengo aquí tengo de sobra y no quiero es que volvemos a lo mismo Gosuke es que cuanto más montas y más quieres montar más casas necesitas y es un problema que Grefg y yo conocemos muy bien ya son años de videojuegos y digas a punto cuántos metros cuadrados tiene tu casa eso lo pregúntate tú sí pero no es una cuestión de metros cuadrados es que en la casa tenemos que vivir y yo tengo familia yo no puedo llenar la casa de cosas como tú tampoco a la hora de la verdad tú te limitas a tu cuarto a tu despacho a donde lo tengas yo pues no puedo jugar con todo en lo caso un día pues a lo mejor lo pillo y tal pero es que yo por ejemplo la Super Nintendo la estoy jugando mi Super Nintendo como hemos dicho muchas veces de los amigos es la Super Nintendo Deskroding es una consola que funciona porque la última vez que yo la toqué funcionaba pasa como a mi Playstation 1 mi Playstation 1 es mía es la mía la que tuve originalmente pero creo que la última vez que la puse pues se acerca a los peligrosamente se acerca a los 20 años ¿vale? por lo que probablemente esa consola no funciona lo mismo ni enciende o si es lo que te digo es Rödinger tú no lo sabes y así no te preocupa ni te amarga es lo mismo como casi todas las que tengo ahí atrás si lo pones es cuando te vas a amargar ¿vale? o sea ese es el tema hombre yo te digo una cosa yo cuando cojo una consola mía antigua la enciendo y no funciona me alegro algún vídeo claro pero es que Fui tú tienes tú me ves a mí con la vista que tengo manejando un soldador no quiero ni saber lo que hace tu cortador bueno yo te diré que tengo una quemadura en este dedo y no os estoy haciendo la peseta ¿vale? porque estuve agarrándole un cable a uno con el soldador y llegó otro colega y le digo ¿qué pasa tío? y le metí un destrazo a la espalda y el soldador se ve volando y me soldó el dedo no moló nada gracias y eso que se lo estaba sujetando el cable o sea gracias Husky por la suscripción vale pero no te haces muchas gracias vale no me acerco el micro tío es que es que rajas rajas lo más grande y si te acercas pon voz sensual hago ASMR hago ASMR bueno ASMR rajado pero ASMR como los que hacen ASMR cutre que empiezan a hacer así y hacen monguería el ASMR se me hace cutre en general no 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 gracias por el ruido mis oídos te lo agradecen gracias Chinchorovic por la suscripción trender sus te pregunta este hombre si conserva la drinka y la Saturn tengo la drinka y tengo la Saturn ¿para qué te veas? tengo la drinka la Saturn y la Multimeka esto tiene de todo pero es lo que te digo que yo al final yo como me pongo a poner más cosas ahí no hay forma al final he visto que los emuladores tiran millas y se acabó y mucha gente que conozco está igual con comprar no sé cosas después de cuando te tienes un rato para jugar te pones el emulador y te quitas el problema y no puedes poner los cables que si funciona que si no funciona excepto voy a ser muy maduro tú solamente compras una Megatrise y tú quieres jugar a los juegos buenos de Megatrise y cuando tú te pones a tomarte para el mercado y te ves que el estilo reggae 2 te cuesta 70 pavos y nadie lo suelta ahí porque sí y que depende de lo metro tal y la que sea y que el 3 el 3 vale más caro que el 2 y que está parcheado mejor que lo que hay pero vamos a ver si no eres retro talibán te compras un Everdrive y te juegas con el Everdrive que es como el copión antiguamente que había ya había copiones yo tengo el copión de la Super Nintendo vale y eso es igual que jugar al cartucho porque el copión lo que hace es meter en memoria la información exactamente igual que si metieras el cartucho pero la policía de retro la policía de retro no perdona eso no perdona mira él tiene ahí pero la versión de Chinorri y si te pone mi copión de hace 30 años ya es retro mi copión de la Super Nintendo que estará por allí guardado ese a lo mejor la policía de retro le da la aprobación te dice ¿viene con disque? sí viene con disque entonces vamos vamos a permitírselo vamos a permitírselo a este hombre pero no te columpies a mí me parece muy asur habiendo hoy en día Everdrive que le meten los juegos a un SD y es exactamente igual vamos tanto es así que tener un Everdrive te permite jugar a lindezas como el Street Fighter 2 de Mega Drive arreglado tanto el 2 como el Super 2 ¿vale? y no con la mierda que hizo Cascon con la IRQ donde en vez de escucharse a duke se escucha y decíamos en la época oye es que la Mega Drive no hace bien el sonido ¿qué coño? la Mega Drive hace perfectamente a ver no tiene tantos canales PCM como la Super Nintendo pero sonaba muy bien ahora claro si le programas mal la IRQ pues amigo mío pues eso está todo parcheado y con un Everdrive puedes jugar a eso con un vamos a ver Kosuke con un OSSC no necesita la Teletub es cierto pero los juegos retros no se ven igual o sea no nos engañemos los juegos retros donde se ven mejor es una CRT y si te vas a poner a comprarte una Super Nintendo para jugarla al final te sale más rentable comprarte la Teletub si puedes encontrar alguna porque es que es como se ven bien los juegos es que la Super Nintendo o la Mega Drive cuando las pones en una Teletub es que se ve estirazado por más que quieras y por más que quieras la única manera de pillarte una Teletub es estar te le aportes un punto limpio cuando entra uno un tío para tirarla y te da 100 euros y ya está y te da lo que lleva allí sí porque como lo intentes buscar en la calle siempre trabajas en contra abierta la Teletub ya está ya la Teletub es que lo que hace le revientan abran la tele y le revientan el tubo de imagen y se lleva lo que bueno sí es una bobina de cobre lo que se llama bueno tenía un nombre el yugo que son dos bobinas para poder mover las direcciones para poderlo hacer barrido vamos a ver Kosuke el OSCC hace muchas cosas pero corregirte por ejemplo que la Mega Drive usa el Deezerine casi siempre para hacer las nubes eso no te lo corrige y el Deezerine se usaba en Mega Drive porque realmente las tele CRT el Deezerine lo disimulaba muchísimo pero el Deezerine cuando lo pones en un emulador o en una tele plana canta la traviata total y absolutamente y lo parpadeo cuando te da un golpe desaparece hasta el muñeco a veces los parpadeo sí, sí, cierto los muñecos desaparecen o sea que yo soy el primero que en un día me la acabaré pillando pero más que nada no por la Super Nintendo sino a lo mejor por la Wii y cosas por el estilo pero que aún así no es lo mismo que tenerla en una tele de las que en su época se pensaron y además como te quieras poner a jugar a juegos de Light Gun y cosas estas o despídete de tele actuales yo tengo un vídeo simplemente comparando con tele que tengo yo en mi casa que son tele no son tan actuales tan actuales son tele normalitas que te pueden contar y comparando con una CRT saliendo o sea cogiendo una rinca sacando los dos vídeos y había incluso tele o sea tele en su momento una Sony Bravia que yo tengo bajo que tenía casi doscientos y pico milisegundos de fase comparada con una tele de tubo vamos que que ese pequeño que ese pequeño es lo que te hace aumentarte hasta la dificultad de jugar tiene que adelantarte los adelantarte a los movimientos hiciste un buen vídeo tú sobre ese tema me lo estuve viendo en su momento sí sí ya te digo que va a ver que los SCC tiene muchas cositas pero que no es lo mismo con una tele de tubo o sea que eso es como cada uno sea a mí personalmente es que con el emulador me vale pero es que yo lo he dicho siempre es que no es como tener un mando de Super Nintendo de mano yo es que yo jugaba a la Super Nintendo con mandos que compré que no eran el de la Super Nintendo es que yo no le tengo un especial cariño a mando de Super Nintendo lo tengo sí porque fue el primer mando de la Super Nintendo que tuve pero realmente jugué con otros mandos yo pongo y lo he dicho muchas veces yo pongo el SN9X con el Secret of Mana lo pongo en el monitor este con mi 5.1 y me pongo a jugar con un mando de la Xbox y yo me retrotraigo a cuando jugaba al Secret of Mana no necesito más pero por eso soy yo hay colegas míos que me dicen tú es que tienes suerte yo necesito tele de tubo consola mando original porque si no no me retrotraigo pues bueno hijo entonces tienes el problema tú yo realmente no tengo ese problema pero es que sigo diciendo Suke es lo que hemos hablado muchas veces cuando te tienes que andar mudando y cuando llevas varias mudanzas a la espalda como ya llevo yo acabas tirando cajas acabas tirando cosas acabas vendiendo cosas no puedes cargar tu casa a la espalda al final por cojones sueltas cosas y es que es así si tienes una casa como la de Fuin puedes permitirte el lujo de hacer muchísimas cositas pero si no no puede y el romanticismo que dice de meter cartucho sinceramente cuando tuve el copión y eso fue en tiempos de la Super Nintendo no había cartucho que valga para mi jugar a cantidad de juegos el Kunio Kun que dice un directo aquí eso eran dos disquetes del copión yo nunca tuve el Kunio Kun en la máquina original nunca tuve cartucho japonés o sea que para mi el romanticismo poco claro en fin es así de fácil a ver hablamos que nos queda por hablar que nos queda por hablar algo de por la sección de Estadia no me voy a poner a buscar te dejo Fuin canta la canción de Mobile Record venga yo te dejo que poca gracia tiene me vas a buscarla de verdad me vas a buscarla de verdad en un disquete de Super Nintendo que habían 8 o 12 megabits depende de como lo formatearas Pro Fighter te dejaba meter en dos disquetes hasta 24 megabits podías meter un juego como vamos de los de 24 los podías meter perfectamente en dos disquetes ahora tenías que hacer de 32 eran 24 y 8 12 12 y 8 el club tower mi adoradísimo club tower era un disquete que te diga el mete el cartucho entonces yo meterme el cartucho bueno si yo nunca lo bueno la sección de Estadia se nos ha dado cuenta que estaba poniendo la música y le ha seguido hablando pero da igual da igual da igual no te preocupes la sección de Estadia el FIFA 21 ha salido ahora ¿vale? han metido en los juegos del mes Little Nightmare 2 ¿vale? y y y y el mes que viene sale el Jasmine que sale en Estadia pero no sale en PC bastante noticias tenemos de Estadia esta semana ¿no? que te gusta echar que te gusta echar salir la herida bueno un poquito de vinagre también ya que estamos a ver que más bueno el tema del Game Pass entre los títulos de la unión con Bethesda que se han unido que han sido 20 juegos más los que han metido que no hemos encontrado un Octopath Traveler por toda la putísima cara porque dime la verdad ¿a esta altura de la vida es quien se espera un Octopath en la Xbox? bueno yo sabía que acabó ya llegando es decir es que ya empieza uno a verse lo de las exclusivas ¿no? este es exclusivo para ese ¿cuánto tiempo? porque eso nunca te lo dicen porque no les conviene pero exclusiva es que yo creo que ya pocas te van a aceptar una exclusiva total salvo que haya puesto el dinero Bayonetta ¿por qué no sale Bayonetta? pues porque Bayonetta se hizo pagando Nintendo no es que pagara una exclusiva es que el dinero de hacer el juego lo puso Nintendo o sea ahí hay un poco de reprise ¿vale? pero cuando son exclusivas las exclusivas ya duran poco bueno a ver Nintendo lo podría le podría dejar a Microsoft sacar el Bayonetta 2 ¿no? y el 3 total él le deja Microsoft le saca ahí el 2 o 3 juegos de los suyos los Ori han salido eso dependerá de lo bien que Microsoft negocié con Nintendo ¿vale? si Microsoft se lo da todo a Nintendo y Nintendo no da nada porque pasan de da nada ya sabemos nosotros como es Nintendo Nintendo es yo te dejo te dejo que saques juegos para mí pero tú no esperes que yo saque nada para ti sí 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 o sea funcionan así y ya está y Nintendo pues no ceden nunca licencia de nada y vamos de hecho lo del GoldenEye que ha salido el código de la 360 que ahora se puede jugar en emuladores bla 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 por ahora en emuladores ya lo acabarán arreglando para que se pueda jugar la máquina y y eso se iba a hacer y ¿quién llegó a decir no? Nintendo y eso que se le iba a pagar su porcentaje pero Nintendo es Nintendo y aunque si no es para mí no es para nadie o sea a ver si me entiendes sí sí son unos cerdos unos a ver nos podemos meter con cualquier compañía pero realmente la peor de todas es Nintendo hoy en día sí pero desde siempre o sea la que ha tenido más prácticas abusivas y sigo diciendo yo mi Super Nintendo dorada bla 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 hoy me estaba metiendo con Gre porque nada más que pone música de Sega vale pero aún así Nintendo como compañía son unos hijos de puta o sea eso no tiene del culto o sea van y han ido siempre a los suyos son muy agresivos en el nivel comercial ellos para ellos obviamente no son malos ellos dicen que es su forma de hacer las cosas vale pero pero eso es lo que lo que va a haber siempre ¿podría salir Bayonetta para otras máquinas? podría 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 técnicamente claro que se puede hacer y estaría bien porque se podría jugar mejor al Bayonetta pero no va a ser el caso se va a jugar al Bayonetta 1 y pero si quieres jugar al Bayonetta 2 vete a máquinas de Nintendo yo la jugaré en la Wii U porque paso de comprarme otra vez para Switch y estoy hasta los cojones de comprarme juegos 20 veces me compré la edición y la he tocado así que que ese es el tema ¿cuántas veces vamos a comprar las mismas cosas? en fin bueno llevamos a casi una hora y media un último temilla si alguien quiere sacarlo que lo saque y si no en breves en un minuto vamos chapando bueno la noticia del día es la la salida de la película de de esta gente ¿cómo se llama? la liga de la justicia de Zack Snyder que por lo visto está bien la gente está contenta está contenta bueno dice que es mejor 4.3 todo el rato o eso lo he entendido que en 4.3 todo el rato o solo al principio creo que sí creo que sí que coñazo vete a una película en 4.3 a esta altura de la vida 4 horas de película en 4.3 eso para vuestras telas de tubo que tenéis por ahí escondidas es que el autor ha querido el autor se podía la mirar un ratito tío ahora está en 4.3 con los bordalos bueno que le vamos a ver tú te imaginas en un cine que está en with the screen quiero decir que las telas no están en with the screen como tú dices que suele el 16 noveno es el with the screen un poquito más largo que el panorámico sí el 235 a 1 es el nombre correcto pero vamos que que a lo que te quiero llegar es que yo entiendo esas cosas cuando era de la época es decir si yo veo una película antigua pues la veo en el formato que estuviera pero macho veme una película del 2021 o del 2019 o cuando se rodara en 4.3 me parece pelo absurdo la verdad a esta altura pero bueno menos mal que no lo ponen en uno en uno sino en vertical como hoy en día se graban los vídeos de mucho la gente con los móviles que cualquier día nos continuamos cualquier película ya puesta en vertical tenemos que ver no me sorprendería nada calla calla que no tenemos película en vertical pero la mitad de las que te bajas te vienen con anuncios de cazas de apuestas y o de puta y o de puta revienten los que hacen eso ¿sabes? en 9 y 16 alargado maravilloso en fin yo la veré la veré en breve no sé si la veré hoy o la veré mañana pero la veré esa está en Disney Plus tal cual ¿no? en HBO en HBO en HBO en HBO sí puedo ver pero en HBO Max de esta o en HBO normal no la normal de aquí en España la he puesto también vale vale pues a lo mismo le he hecho un vistazo que tengo HBO quiero decir son cuatro horas de vistazo sí sí es un vistazo un ojo nada más nada más nada más no me puedo echar más bueno en fin de todas formas no sé cuándo lo haré porque ahora estoy y aprovecho y lo cuento muy contento con una actualización que ha hecho Microsoft muy bonita muy bonita ella que por lo visto algo han tocado no sé qué que en ciertos ordenadores no todo el del salón de mi casa ha sido uno de los afortunados te peta totalmente el menú de inicio te deja el sistema medio tonto y he tenido que vamos vamos a aprovechar la coyuntura para comprar un disco duro SSD y lo que he hecho es instalarle un Windows nuevo ha pillado la licencia de la primera por fortuna no ha habido que ni comprar otra ni llamar a Microsoft ni leche la pillo a la primera y ahora me tengo que poner a trasladarle a mano todas las cosas de un lado a otro porque gracias Microsoft te queremos ¿vale? y como las actualizaciones son obligatorias pues cuando te comes una cagada de esa te tocan mucho las narices yo ya que nos van a imponer las actualizaciones rogaría al menos que hicieran el favor de tener cuidado porque bueno vamos si una actualización que he estado dos horas actualizando el equipo ahí casi no sé cuándo ha sido o cómo ha sido yo sé que de un día para otro tocabas el menú de inicio y te salieron ¡Aberta! hay un error crítico el menú de inicio no funciona y eso era en mi perfil el de mi madre lo emitía iba dando pantallazos cada 10 segundos y no había forma de usarlo no respondía nada y así se han quedado de todas maneras cuando tú vayas a instalar un SCD la licencia no la activa hasta que tú veas que esté todo funcionando tú puedes descargarte el Windows y utilizarlo durante un mes durante un mes de prueba más o menos y todo eso lo sé pero es que te compra la licencia y se la mete pero si es que ya la tenía o sea que es que simple y llanamente ha sido instalarlo y ya me ha pillado la licencia no ha habido que tocar nada cuando he ido a mirar me venía que ya ya venía licenciado o sea que como te ha agajado o he guardado pues lo ha pillado a la primera lo que pasa es que hay que ponerse a mano a ponerlo todo aparte de que he tenido que comprar cables SSD porque resulta de que no el disco duro viene sin cable hoy en día ya todo viene con precios de las cosas por separado y no tenía cables SSD de 6 de 6 megabytes así que te voy a comprar también bueno tengo que mirar si mi disco duro de allí tiene cables de 6 pero bueno pues me gustaría hacer una encuesta ¿vale? me gustaría hacer una encuesta pero a ver un momentito un segundo a ver si puedo si puedo encontrar como se hacía la encuesta ahora por aquí que no lo encuentro a ver no por aquí no por aquí tampoco sí a ver aquí no tampoco gestor de funciones por aquí tampoco no me sale no me sale ya necesito un curso de twitch sí sí como antes estaba más tiempo en twitch y ahora ahora un poquito menos pues ahora no me acuerdo dónde está la encuesta pues yo no he hecho ni una medida o sea que bueno esas las hacías tú sí sí no tiene ninguna complicación no tiene ninguna complicación esto me parece que no tiene no lo que pasa es que yo estoy hoy estoy en modo bueno total total yo lo lo pregunto ¿cuántos de aquí tenéis Amazon Prime? aquí poco ya no os pregunto a la gente por favor hubiera sido más fácil por el tema de la encuesta pero me gustaría saber cuántos de aquí tenéis Amazon Prime y no lo digo para decir para para llorar no lo digo para llorar la suscripción gratuita sino para otra cosa sino porque tengo ganas de probar lo de ver contenido con subs y la única manera que se puede ver es con gente que tenga suscripción porque claro lo de Prime Video tienes que tener Prime Video legal para poder compartirlo yo no puedo hacer captura del Prime Video tal cual así que me gustaría ir viendo porque están subiendo un montón de películas de de aquella manera por no decir de mierda y molaría probar a verla de manera legal totalmente legal el Jojo Bizarre produjeron una temporada y ahora lo han quitado sí la 3 pero la puedes ver en en Netflix tipe yo no tengo Netflix pues te aguantas entonces lo mismo que han quitado en Netflix la segunda de Ataque a los Titanes y hemos tenido que verla toda prisa y ahora me doy cuenta que está en la de en Prime Video boom todo maravilloso no es que ya estamos en 20 plataformas y pagarlas todas entonces se está volviendo un cañazo en fin pues el próximo día de la encuesta y y quiero quiero verlo de hacer eso de de ver una una pinícula como vimos en su momento pero de con seguridad de que no vayas más claro no te va ni a porque no sé lo que salga bien salió hasta exactamente tengo que se tiene que ver desde claro haciendo una película suya mientras que no sea una película catalogada de algún tipo puedes verla yo yo se lo pasé ayer a a Gref o anteayer trailer no no eso es una broma recurrente muchas veces ya el de censurar el dedo es una es recurrente es como el que dice fuck y y te ponen el pi y a lo mejor empieza a decir pi 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 ya no se atreven a a meter ya por si acaso que obviamente estamos todos un poquito todo el mundo eso es una estúpidez esconderlo cuando todo el mundo sabe que es lo que es vale si en fin sonó el cabecito de mar fue in factory te vas despediendo sed de los garamondicos pues nada nos despedimos hasta la semana que viene menos mal que puedo dormir mi siesta tranquilo y no ha habido que comer ya tenés que no dormirla por verlo por ver aquello te no no y sobre todo lo diría al estilo Thrawn en tiempo real en tiempo real porque eso es una conferencia para verla a 2x y dándole al botón de pasar para adelante en serio o sea verme esa conferencia a tiempo real hubiera sido otra conferencia como aquel Nintendo diré que me la hubiera pasado así vale no hubiera sido agradable la verdad Fuin la drogaina tómatela venga aquí el señor también se despide seguidnos en Realismo Gamer seguidnos también en el canal de Youtube que voy a intentar poner mañana el podcast y todas esas cosas hasta luego adiós